Bien, ahora puedes destruir tu GPU en Linux con Furmark 2 Vamos, Furmark es una de las pruebas de estrés de GPU más populares que existen y ha reclamado una buena cantidad de unidades rotas después de llevarlas al punto de ruptura Ahora, 16 años después del lanzamiento de la aplicación el desarrollador lanzó Furmark 2 para que el público lo disfrute Esta aplicación agrega compatibilidad para máquinas Windows 64 bits y Linux lo que significa que puedes probar incluso más GPU que nunca Furmark 2 ya está disponible Puedes consultar las notas del parche y descargar la aplicación en la página de descarga de Furmark 2 Hay mucho que repasar pero aquí están los cambios más importantes realizados en la aplicación con énfasis en ellos Ok Si nunca has oído hablar antes de Furmark es una aplicación de prueba de estrés de GPU que es perfecta para comprobar si su computadora puede soportar una gran cantidad de estrés Debe su nombre porque tiene forma de rosquilla cubierta de pelo diseñada específicamente para llevar una GPU a altas temperaturas de funcionamiento Es una buena forma de comprobar si su GPU es propensa a sobrecalentarse Si puede manejar Furmark puede manejar cualquier juego o aplicación que le pongas Los veteranos de Furmark encontrarán algunas características nuevas agregadas a la mezcla Por un lado el donut esponjoso finalmente tendrá un hermano Furmark 2 Introduce un nuevo modo nudo que genera un sigilo esponjoso de fatalidad para que tu GPU luche con él Furmark 2 también agrega algunos ajustes al sistema de informe de puntaje al registrar cuantos vatios estaba usando una GPU Nvidia cuando estableció su puntaje Sin embargo, si no estás interesado en todos estos cambios Furmark 2 aún conserva los mismos elementos familiares que hicieron tan popular en la primera versión Solo asegúrate de tener a mano una lista de mejores GPU en caso de que le suceda algo malo a la suya Seguimos con la conclusión es clara Furmark 2 se lanza después de 16 años y ahora es compatible con Windows de 64 bits y Linux de 64 bits para realizar más pruebas de GPU Las nuestras del parche incluyen compatibilidad con OpenGL 3.2 y Vulkan 1.1 UI y componentes de herramientas de línea de comandos Funciones actualizadas como un nuevo modo nudo y un mejor sistema de grabación de puntuaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!